Ok, primera pregunta. ¿Quién escribió la clásica novela Mujercita? Lo hizo May Alcott. Y la primera pregunta de la noche es para la familia Green. ¡Así me gusta! Continuemos. ¿En qué mes ocurre el solsticio de invierno? Diciembre. Es el mes con menos horas de luz en el día. ¡Correcto! Parece que los Green vienen genial. ¡Bien hecho, señor Green! ¿Son el equipo a vencer, señor Gregorian? Muy bien. Próxima categoría, geografía. Aquí vamos. ¿Dónde podemos encontrar a mal cocinado? ¡Se encuentra en la cocina! ¿Cómo dices? Si algo está mal cocinado, obviamente es porque queda en una cocina. Es una ciudad de España. Así es como se responde, Remy. Grillo. ¡Guau! Solo... ¡Guau! ¡Rayos! Casi lo consigo. Oye, hijo. ¿Qué tal si nos dejas las preguntas de geografía a nosotros? ¡Pero esa es mi categoría! Si no respondo, ¿cómo voy a ayudar al equipo? Bueno, ¿podrías presionar el botón? ¡Nadie nos latea! ¡Silo que tú, Grillo! Un minuto. ¿Todos creen que soy un tonto? No, por si lo pienses. ¡Qué descaro! Miren, lo admito, no seré el que responda más pronto, pero todavía falta mucho para que sea un tonto. Oye, está bien, hijo. Seguro habrá alguna pregunta que sepas. Pero ahora concéntrate en la campanilla, ¿ok? ¡Yung, hey, yo, ho! ¡Yung, hey, yo, ho!